Saludos y bienvenidos a las batallas online en Warhammer Total War para el canal de Hora del Saqueo. Bueno, hoy os traigo al duque rojo y bueno me pareció interesante porque el duque rojo con la salida de Bretonnia va a ser importante y demás entonces me parecía guay o me apetecía traeros una batalla con el duque rojo multijugador para este último batalla multijugador antes de que salga a Bretonnia y el nuevo parche que va a salir y os voy a dejar en la descripción el nuevo parche las notas del parche nuevas para todo aquel que quiera verlo y demás entonces bueno tenemos una batalla bastante grande no sé si son 25.000 o 27.000 fondos lo que tenemos a disposición de nuestras tropas 3 para 3 ejércitos ya os digo muy muy grandes y pues bueno cosas interesantes por ejemplo hay una cosa que me apetece comentar del principio de la batalla el jugador hombre bestia la verdad que tiene un ejército que me gustaba en general bastante pero bueno va a tener un problema que es que va a haber aquí escondido en el bosque pues imaginaos aquí lo que hay es un pelotón de fusilamiento forestal quizá el tío que aún más forestales que he visto yo en una batalla multijugador en mi vida y de hecho hasta tiene alguna que otra unidad de exploradores del bosque profundo que la verdad debe ser que a lo mejor no le llegaban los puntos por lo que sea entonces bueno una de las cosas que va a venir en el parche los hombres bestia van a tener bastantes cosas tocadas en el parche fijaos una de las cosas más interesantes es que los centígores se van a poder ocultar en los bosques por fin porque la verdad que no tenía puto sentido que todas las caballerías de todos los ejércitos se pudieran ocultar y los centígores no o sea no tenía ningún sentido ese agravio comparativo ese esa desventaja de alguna manera que se producía entonces fijaos como aquí nada más empezar la batalla los mastines y permanecen ocultos pero fijaos como una de las dos unidades de centígore con una ráfaga ha muerto prácticamente fijaos es una es un fusilamiento increíble lo que está sufriendo aquí el pobre el pobre jugador hombre bestia unidades de bailarines guerreros para ir explicando un poco los ejércitos bailarines guerreros en bastantes unidades ya digo que los puntos daban para mucho exploradores del bosque profundo y el encuentro aquí tenemos a cuatro hombres árbol uno de ellos es el comandante del ejército hombre árbol anciano entonces aquí el jugador de los hombres bestia iba a tener una papeleta bastante bastante difícil con los proyectiles con un desgaste bastante grande el ejército ya os digo que me gusta y la verdad que fue una de las claves en esta batalla porque tenía muchos gor con escudos que podían aguantar ciertamente no del todo bien los proyectiles pero bueno tenemos vestigors tenemos a minotauros con armas a dos manos que iban bastante bien contra a los hombres árbol en general pero bueno y luego lo que pasa una de las cosas que he pasado una de las cuestiones de la batalla tenemos un intercambio de artillería muy desfavorable hay que partir de la base de que los condes vampiros no tienen artillería entonces básicamente a partir de ahí estábamos bastante jodidos jugamos contra enanos y contra imperio o sea que de por sí eso normalmente es difícil de igualar por cualquier tipo de artillería de cualquier otro ejército esa combinación en cuanto a artillería es la más la mejor posible porque tiene la mayor cantidad de variantes posible tenemos dos sigos ahora aquí como artillería del hombre bestia pero la verdad que no va a ser suficiente fijaos lo vamos a ver si no un poco en cámara normal y cinemática para que lo veáis directamente lo poquísimo que va a durar el intercambio de artillería y por lo que básicamente vamos a poder aguantar estáticamente muy poco de hecho el jugar hombre bestia ya está iniciando movimientos de marcha porque lo entendió yo la verdad que estuve un poco expectante a ver digo no sé oculta las calapultas un poco más a lo mejor o retírate un poco pero fijaos es que es un desastre básicamente aquí lo que tenéis que hacer cuando se da esta situación es básicamente decir bueno vamos a empezar a movilizar infantería porque es imposible que iguale el poder de artillería de los jugadores rivales básicamente no porque fijaos es que es que es imposible había vamos a verlo desde aquí vamos a verlo aquí un momento tenemos es que tenemos cañones tenemos tres cañones tenemos al lacedor de soles también y tenemos una batería de cohetes gestor entonces un tanque también entonces es una combinación de artillería que mi aliado no tenía capacidad para rebatir de alguna manera entonces estuve un poco expectante a decir bueno a ver qué hacemos vamos a ver el jugador en blaneste así se decidió muy rápido a ir a por jugar el fósil vano porque la verdad que sufrir los proyectiles de los forestales le apremiaban un poco entonces yo básicamente está esperando a ver qué hace con el jugador no digo se va a decidir a mover la infantería o no no pude esperar mucho más como veis ya poquito al comenzar la batalla dije tengo que moverme y pensé en mi estrategia para tratar de hacerlo lo mejor posible porque la veía la verdad que veía las cosas bastante negras fijaos como aquí también incluso hay un cañón lanzallamas por parte del jugador enano luego le echamos un vistazo si no pero bueno vamos a explicar un momento el tema táctico de esta batalla porque sé que a lo mejor a muchos los puede servir os puede ayudar cómo afrontamos este tipo de situaciones nosotros con este tipo de planteamientos en los que se enfrentan artillerías tenemos el riesgo de quedarnos sin rango de actuación con los contes vampiro pero eso no tiene que ser nunca así siempre tenéis que buscar la manera influir en la batalla entonces yo básicamente planteé un objetivo en esta batalla que era llegar hasta aquí llegar hasta aquí y desactivar la artillería en un momento u otro de la batalla vale entonces llegar hasta aquí y no solamente llegar a la artillería sino también a por las tropas de reptil arcauceros y demás que había hijos que había mucho mucho arcaucero de hecho es bastante espectacular el ejército imperial con una masa de alabarderos brutal con un montonazo de grandes espaderos él ya al verme moverme o de alguna manera al saber que me tenía que mover él ya planteó su estrategia aquí con sus callos de semigrifo dos unidades cal franc y demás entonces él ya dijo esta es mi barrera ven y pasa por ella no entonces mi objetivo básicamente era llegar aquí ocasionar el máximo de estos dos también pero llegar hasta aquí entonces bueno en el intercambio artillerías también hay que decir que yo creo que mi aliado enano de las cosas acertadas que hizo en cuanto a la artillería fue decir no hay puta posibilidad que le pueda dañar a su artillería antes de que la mía sea destruida así que vamos a dañar unidades como los martilladores como la guardia la puerta de la cumbre que son también martilladores como ballester como barras largas a unidades caras y las destrozo un poco lo cual estuvo bastante bien porque él ya os digo que en este intercambio tenía muy crudo vale entonces mi objetivo y ahora aquí y eso estratégicamente lo tenéis que plantear en distintos pasos vale el primer paso básicamente el paso hay un paso que lo podéis hacer o no que es el tanque lo podéis ignorar incluso vale yo en este caso vi que el tanque estaba como aquí en medio y dije pues le voy a tirar los horrores de la cripta de hecho lo vamos a ver entonces el primer paso no tiene exactamente que ver con el tanque el tanque está aquí está un poco a mi merced y os dije voy con los bargos y con los horrores de la cripta que tienen perforación de corazas y vamos a por el tanque y con lo que verdaderamente me interesa es plantear una línea aquí lanzar un viento de muerte rebasar esta línea irme a por los grandes espaderos ya por los arcabuceros segundo paso de este ejército que ya veis como es un poco trazar esa trazar un poco trazar ese esquema el segundo paso tiene que ver con los que desde mi grifo que es un problema para mí la verdad porque yo en un momento de el creador de ejércitos estuve en esa en la sala de crear en la creación de ejércitos estuve planteándome el meterme incluso tres unidades de cabellos del dragón sangriento porque había muchos puntos pero finalmente me quedé en dos y en un dos para dos la verdad que hay una complicación bastante grande con los cabellos de semigrifo que además tenían unos cuantos rangos pero yo os tenía que sacar aquí porque la tercera parte de mi plan era una vez trabemos a los cabellos de semigrifo era sacar los banquetes del crepúsculo que están aquí escondidos en desplegados en vanguardia y con los banquetes de crepusculares fijaos como aquí se están posicionando los arcabuceros ir a toda la línea de arcabuceros que podamos básicamente empezar a hacer huir a todas estas tropas cuando liberamos también vamos a ver esto la carga aquí de mis necrófagos y demás aquí con los que las baterías de cohetes helston haciendo un incendio aquí a mis horreos de la cripta y a mis guardia de los túmulos pero bueno ya os digo a una vez liberamos eso básicamente los horreos de la cripta los grandes espaderos no le puede hacer mucho daño pero bueno el objetivo básicamente son los proyectiles para los horreos para los horreos de la cripta estoy diciendo para los necrófagos vale los necrófagos contra los sababarderos lo van a hacer bien pero básicamente los sababarderos yo me los quería quitar de un plumazo con eso que os digo del viento de muerte aquí veis como estamos colando las doncias espectrales directas a por la artillería del enano básicamente y bueno si me interesaba quizá más los cañones entonces bueno vamos a ver si no un poquito más en este modo llegar a nuestra guardia de los túmulos bastante espectacular la batalla es muy espectacular muy épica en muchos sentidos y de muchísimo desgaste fijaos que mi objetivo era bastante ambicioso también la verdad para qué negarlo aquí venimos más con los guardias de los túmulos una carga tomando la iniciativa en todo momento y bueno vamos a seguir con un movimiento táctico que hay que explicar en esta batalla es la verdad que tuvo momentos movimientos muy interesantes y el jugador del imperio pese a que le pillé por sorpresa con el viento de muerte ahora lo vais a ver y lo hizo bastante bien es una cosa que se suele hacer con jugadores imperiales cuando hay un 2 para 2 con caballeros de semigrifo y caballeros sangrientos porque los caballeros sangrientos quieras que no tienen regeneración entonces en determinadas ocasiones con el apoyo de un señor pueden tener peligro entonces aquí él va a venir con grandes espaderos a apoyar entonces lo que hace es interrumpir la carga de mis caballeros sangrientos con calfran entonces luego declara la carga con los caballeros de semigrifo y entonces es una situación muy peligrosa para los caballeros sangrientos y bien planteada por su parte además va a añadir estos grandes espaderos qué bueno qué van a hacer de las suyas y demás entonces aquí ya está posicionado con sus arcabuceros veis como yo una vez ya él ha declarado de la carga yo ya estoy iniciando mi movimiento con los banquetes del crepúsculo a por estos arcabuceros ya por tratar bueno a tratar sobre todo de limitar el que hagan muchos disparos vale entonces bueno ya estamos bastante cerca de del viento de muerte si no me equivoco vamos a verlo si no vale ya estamos por aquí de hecho creo que va a ver casi dos magias simultáneas aquí vemos la cabeza ardiente básicamente en medio de mis horrores de la cripta que bueno que por el tema de la magia de fuego contra la regeneración no está mal planteado el tema pero bueno aquí la estrella de los hechizos va a ser el viento de muerte devastador incluso vais a ver cómo más o menos hago el trazo básicamente pero el trazo no es del todo limpio no es del todo acertado por mi parte es uno de los peligros que tiene que la verdad que es complicado hacerlo perfecto 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 y que de alguna manera no afecta a vuestras tropas aquí fijaos cómo vamos a verlo aquí un momento una unidad entera prácticamente guardia de los túmulos va a ser arrasada por el viento de muerte básicamente aunque también toco esta unidad de grandes espaderos pero fijaos en la unidad guardia de los túmulos los pobrecillos la verdad que no sé lo tracé así un poco porque está un poco apremiado por los movimientos que tenía que hacer en otros lados del campo de batalla pero pero sí fijaos que para mí fue muy beneficioso pese a perder una unidad entera de guardia de los túmulos fue muy beneficioso porque nos libramos estos alabarderos estaban prácticamente muertos aunque no estuvieran tan mal como estas dos unidades y bueno esta unidad alabardero está un poquito tocada también ya os digo entonces muy rentable para mí de hecho el duque rojo vamos a verlo aquí un momento 198 bajas bastante bastante rentable ya os digo fuego amigo por parte del viento de muerte pero pero bueno me salió rentable porque para mí era fundamental liberarme de los alabarderos pronto y llegar a las unidades de arcabuceros y no hubiera sido imposible plantearme llegar al centro no entonces bueno aquí ya podemos recuperar un poco el tono normal en la velocidad normal grandes espaderos digo sí bueno grandes espaderos caballeros de semigrifo enfrentándose a caballeros del tramo sangriento fijaos como yo aquí paso con un par de unidades de de horrores de la cripta paso del tanque y me voy a por ayudar un poco a mis grandes a mis caballeros del tramo sangriento para tratar de rebalandecer a estos caballeros a estos grandes espaderos que diga aquí el tanque pues está con los bargos que es una situación que le jode bastante al tanque la verdad pero bueno yo os digo aquí ya yo veía más peligro en esta zona con los que es de semigrifo sobre todo entonces me lancé a por ellos y bueno el tanque realmente fijaos que ya tenía muy poquito o sea el tanque ya realmente estaba a puntito de morir y pues no había demasiado interés para mí en quedarme con todas mis tropas monstruosas fijar como aquí con la guardia los túmulos con armas a dos manos podíamos lidiar perfectamente también con lo que le quedaba al tanque no entonces aquí lucha de grandes espaderos contra guardia de los túmulos aquí están los adustos también recibimos proyectiles de baterías de cohetes herston el duque rojo aquí está apoyando sus tropas la verdad bastante chulo también vamos a ver otro trozo del campo de batalla aquí es lo que os digo aquí ya para mí los grandes espaderos están bastante jodidos pero me interesa seguir presionando a los caídos de semigrifo entonces bueno básicamente fijaos como en este punto de la batalla hemos colado las doncias espectrales que están haciendo las suyas contra los cañones y contra demás ya muchos objetivos de artillería calfrance ha salido bastante mal perjudicado bastante perjudicado del intercambio de daños con mis caídos del dragón sangriento y bueno una de las cosas que podéis hacer siempre contra los matadores con condes vampiros que la veo bastante útil siempre es que a ver yo por ejemplo había tratado de presionar con mis unidades de necrófagos las líneas de arcabuceros básicamente pero el jugador enano me mandó los matadores me mandó los matadores para tratar de reforzar se dirigía más bien a esta zona para tratar de frenar a mis caídos del dragón sangriento a mis tropas monstruosas mis bargos entonces a mí no me interesaba eso lo que hice fue trabar y fijaos que rodear a los a los matadores con hasta tres unidades de necrófagos es cierto que están muy mermadas ya de hecho esta unidad es probable que se comiera también el viento de muerte pero bueno los banquetes del crepúsculo también los tenemos por aquí son unidades que a unidades que no tienen armadura como los matadores que tienen armadura de cero básicamente no sé si ese influencia del veneno a lo mejor o no sé a ver el veneno y yo no sé si les he contagiado ya el veneno no pero si ya tenemos aquí el veneno sobre todo lo que causa es el vigor pero fijaos que eso arma en los matadores lo que no tienen esa armadura básicamente entonces incluso tropas como los elfos silvanos sufren mucho con los necrófagos entonces bueno cuando hay una unidad que tiene yo que sé en torno a 15 en torno a 20 también les puede hacer bastante daño pero bueno frenar a los matadores y tener una solución para los matadores muy muy sencilla para mí me vino muy bien entonces bueno está un poco más o menos explicado me iba a comer disparos por la espalda con esta gente pero para mí con los arcabuceros de aquí pero para mí tenía mucho beneficio a acabar con los marcos los matadores fijaos que todavía el jugador ya no se está moviendo o sea todavía no ha llegado a una zona de acción en nuestro alias de enano el jugador nombre bestia evidentemente está bastante desgastado por el combate con los además fijaos el reguero de cadáveres que hay por aquí está bastante desgastado el jugador de hombres bestia fijaos como aquí el gigante ha caído en manos a manos de este hombre árbol probablemente su gigante y bueno aquí va a utilizar los minotauros para tratar de hacer daños aquí eso está bastante bien planteado engendros engendros levantados por morgur morgur comiendo fechas como como si como si le diera igual a morgur básicamente está aquí comiendo flechas como un cabrón pero le da igual que morgur está bastante petado a ver una de las cosas que yo pensaba que iban a cambiar con el parche pero pero bueno parece ser que no va a tocar morgur van a tocar a cazar aquí demás hay bastantes cosillas con respecto a los hombres bestia así que echadle un ojo aquí por ejemplo una cosa que sí que ha llegado al combate parece ser son los exploradores con armas a dos manos que van a bombardear al al hombre árbol este de aquí y de hecho va a caer este hombre árbol a uno de los hombres árbol cae presa de las hachas y de los taladores oficiales de los minotauros con armas a dos manos que la verdad que están bastante jodidos en general pero bueno fijaos que es un trabajo enorme es que todavía quedan estos hombres árbol probablemente el hombre árbol anciano haya utilizado regeneración en torno a las tropas de infantería y demás entonces fijaos que el jugador hombre bestia está destrozadísimo quitando los vigor tiene unidades que se están reagrupando y demás pero está muy muy desgastado el jugador enano de este lugar se está se está dedicando básicamente a cribillar a cañonazos del cañón lanzallamas a este jugador básicamente vamos a ver un cañonazo que otro por por verlo básicamente pero os podéis imaginar que cada cañonazo de estos le dolió mucho al jugador hombre bestia la verdad que fue objetivo de mucha artillería en general también parece ser que giro bombarderos había unos cuantos bombardeos aquí un giro bombardero contra el martillo celeste peleando la verdad que esto no me he dado cuenta en la batalla pero la verdad que es una lucha un poco ridícula me parece pero bueno pues eso que os digo que hay un lanzallamas disparando vamos a ver algún que otro proyectil quizá que hubiera tenido más sentido que en lugar de seguir machacando al hombre bestia que ya está bastante destrozado hubiera disparado a todo esto aquí un cañonazo con el cañón lanzallamas hubiera hecho maravillas aquí las batidas de cohetes herston están disparando todavía esto lo que tenía que hacer el jugador de estar disparando todavía los hombres bestia pero fijaos en el impacto que podría tener aquí un cañonazo lanzallamas sin embargo a 51 bajas al cañón lanzallamas y sobre todo daños morales muy importante seguramente fijaos que los a ver vamos a ver un poco por curiosidad los tropas de forestales vamos a ver bueno no están mal las cantidades de bajas están bastante repartidas en general no ha habido que quizá los hombres árbol destacan más a ver un hombre árbol 70 bajas y la verdad que los hombres árbol hicieron bastante trizas a las cosas vamos a ver un poco las bajas de las baterías de cohetes y llegamos a tiempo porque la verdad que aquí por ejemplo él ya me cierra un poco a esta doncella espectral yo estoy presionando con esta doncella espectral a los arcabuceros es una de las cosas que podéis hacer que está bastante interesante batida de cohetes 90 o sea 29 que diga 66 para este cañón a bellesteros 41 dónde está el acedor de soleo no sé por dónde esté a ver vamos a verlo a ver si lo encontramos aquí acedor de sole 78 pero fijaos que aquí por ejemplo jugador enorme ha rodeado esta doncella espectral que iba por aquí no entonces me la ha frenado con esta gente bastante bien hecho por su parte vale entonces bueno es para que veáis detalles de la batalla fijaos como aquí hemos arrasado a los grandes espaderos con nuestras unidades de guardia de los túmulos con armas a dos manos a pesar de eso y también con los bargos los bargos fueron muy importantes en esta batalla para desbloquear situaciones también por el terror y demás aquí fijaos que tiene esta unidad un poco despistada de grandes espaderos la verdad que eso tampoco me haya dado cuenta pero fijaos como reciben esta carga en la espalda de los la guardia de los túmulos guardados túmulos estuvo muy castigada en la batalla tu enfrentamientos de mucho mucho nivel aquí fijaos como kalfran vuelve a bajar a mí cada vez que kalfran bajaba me parecía genial la verdad porque le podía dar una paliza enseguida con estos porteros de discoteca rollo de la cripta no estos porteros discoteca de los conde los vampiros que están más bajísimos entonces cada vez que bajaba le metíamos el sif al kalfran que le reduce la velocidad y fijaos todo lo que sufre kalfran no es que sufre muchísimo por eso os digo que a veces es muy interesante que os metáis cosas como el gran teogonista volmar volmar es muy importante tiene muchas cualidades que kalfran no tiene contra contra el vampiro de hecho creo que es la idea la elección ideal contra hombres bestia funciona bien quizá contra no no funciona también pero yo creo que habiendo dos ejércitos que pueden ser muy afectados por el gran teogonista es una es un recurso que tiene el imperio contra dos de los ejércitos y enanos contra enanos siempre más o menos va a estar igualado entonces ya os digo estás atento a ese tipo de cosas porque podéis sacar ventajas y en vez de kalfran es que no tenía capacidad prácticamente para bajar en ningún momento en la batalla entonces es un es un perjuicio que hay si no utilizáis los personajes son importantes elegirlos bien y si pensáis que un personaje es van ir mejor utilizando o sea es cierto que salirse de kalfran es más fácil de utilizar quizá o lo que sea pero pero yo creo que el gran teogonista tenía todo el sentido del mundo en esta batalla sinceramente entonces bueno aquí ya como podéis ver bombazos de los giro bombarderos el jugador enano entra en acción con su infantería que estaba bastante sana fijos que tiene un montonazo de tropas muy muy sanas al jugador de los hombres bestia le quedan alguna tropella por aquí pero básicamente lo que le quedan son los tígor a morgur que estará por algún lado aquí supongo si morgur está aquí que la verdad que morgur va a dar cuenta de estos bailarines y de estos exploradores de bosque profundo sin problema porque es muy difícil hacerle daños y básicamente a lo mejor lo único que podría haber hecho el jugador de los elfos silvanos para morgur es venir con el hombre los hombres árbol y darle una paliza básicamente fuera de eso con tropas de infantería normales no le iba a hacer nada por eso utilizar los hombres árbol que causan terror supongo yo creo no no se causan terror o algo no a ver vamos a verlo aquí un momentito yo yo daba por hecho que sí pero vamos a verlo por si acaso causa terror sí como digo causa terror ya decía yo digo como no venían el atributo de la hoja principal pues no venían indicado aquí arriba de o no sé pero pero sí evidentemente causan terror entonces si le metéis el terror amor google va a sufrir mucho mucho más es una podría haber acabado por la vía rápida ahora que lo pienso bastante bien con morgur entonces bueno aquí uno de mis bar gulf está bastante jodido la verdad que quizá en algún momento de la batalla tenía que haber utilizado magias de regeneración pero la verdad que consideré más importante dado que mis unidades de guardia de los túmulos estaban muy muy desgastadas están destrozadas y más básicamente consideré más importante reservarme levantar zombies básicamente porque ya fijaos que yo tengo roles de la cripta por aquí tengo alguna unidad muy desgastada el desgaste de enfrentarme al imperio ya tropas de los enanos me hizo mucho daño evidentemente fijaos es que los rompehierros la guardia la puerta de la cumbre es que son unidades que con todo el desgaste que me ocasionaron los grandes espaderos me ponía muy difícil además de recibir estos proyectiles también que evidentemente por ejemplo fijaos en los horrores de la cripta como comen disparos y demás entonces era muy difícil muy difícil tener tropas activas entonces reservarme la opción de poder tener zombies y demás para invocar o guerreros esqueletos en cierto momento me venía bastante bien aquí veis como los horrores de la cripta se enfrentan un poco a los hombres árbol entonces fijaos que el objetivo lo conseguimos en su momento o sea llegamos hasta aquí limpiamos la artillería para que no se quedara al final disparándonos y bueno incluso hemos llegado a dar la vuelta con alguna que otra tropa como los horrores de la cripta aquí va a empezar a lanzar llamaradas el jugador enano con los dracoyerros que bueno que el hecho de estar bastante sano final de la batalla fue una de las claves es una clave importante porque evidentemente al no haberse comido lo que yo me comí pues llegó bastante sano y también el jugador de los hombres bestias que el jugador de los hombres bestia lo hincharon a flechazos básicamente entonces ciertamente llegar al final de la batalla con todas estas tropas sobre todo rompehierros y exploradores no sé dónde tendrá si tendrá rompehierros no no tiene rompehierros tiene martilladores y demás bueno tiene exploradores con armas a dos manos sobre todo para para cerrar los hombres árbol está bastante bien fijaos como aquí venimos también con nuestro trío de personajes a presionar un poco para que se vaya esta gente a más cañonazos de fuego aquí esto tenía peligro para mí la verdad porque un cañonazo de fuego de estos fijaos como los horrores de la cripta lo sufren bastante entonces me pire dije me van me van a chicharrar pero bueno es lo que os digo fijaos en todas las tropas tan sanas que tiene el jugador enano que se benefició un poco de la masacre que que ocasionamos el jugador hombre bestia y yo pero pero bueno al final de la batalla fijaos el peso que tiene evidentemente estamos un poquito por encima ya en la barra de poder un green puño hierro no sé qué tal está de vida debe de estar por algún lugar aquí está sin un impulso hasta aquí entonces bueno tenemos aquí tenemos aquí a madrón brindal enfrentándose a un grim que tenemos engendros y demás entonces bueno aquí están los arcabuceros y demás me decido a ir a por ellos a invocar zombies alrededor de los arcabuceros para que no vuelvan al combate o para que no disparen a calfrán ya no va a tener el peso en cierto momento va a bajar con calfrán y lo voy a hacer huir entonces nos vamos a centrar ya en esta zona de la batalla que lo creo que es más interesante fijaos como bien aquí los cigos a machacar cosas entonces bueno tenemos aquí a grom brindal pasando aquí está por encima aquí está un green puño hierro no son aliados es que están pareciera que estuvieran luchando codo con codo grom brindal y un green puño hierro pero no evidentemente están aquí pues luchando el uno contra el otro aunque están el uno destarlas al otro bueno vienen los cigos aquí a pisotear un poco a los a los martilladores en general no soy aquí parece que va a haber una magia supongo no sé qué magia a una cabeza ardiente a pues no sé qué beneficio tenía que una cabeza ardiente la verdad honestamente de hecho creo que se lo está comiendo se lo han comido estas tropas también suya no tenía demasiado beneficio porque las tropas de gors tampoco es que vayan a aguantar demasiado demasiado en el combate fijaos cómo están a no les ha dado tampoco muy de lleno entonces bueno yo creo que aquí tenía más perjuicios dado que había tropas enanas también había poco beneficio ahí de utilizar la cabeza al diente y aquí un mechera pues mira había más magia está esta parte de la de la magia y demás no la recordaba pero bueno el caballero de semigrifo peleando contra los tígor los tígor sufren mucho con los caballos de semigrifo en muy poquito tiempo reciben bastante daño pero bueno los caballos de semigrifo están bastante desgastados del combate contra mis caballos del dragón sangriento entonces también causando un terror y demás los tígor lo iban a tener bastante fácil llegan los hombres árbol llegan los ent le meten un latigazo a este de zigor aquí soy que sí así que se le va a poner un poco complicado este tígor el tema fijaos que es una lucha de titanes con unos enanos aquí debajo está bastante gracioso en ese sentido la verdad yo no sé si grom brindal yo creo que debe estar por algún lado todavía pero es que hay un caos aquí los enanos los pobres enanos entre tropas tan gigante qué mal lo pasa es que la verdad que es una imagen bastante curiosa aquí como los enanos por debajo y esa gente como diciendo sal de mi camino no en plan pisoteando y sin ningún tipo de problema peleándose entre ellos y pasando de todo aquí ya no sé a quién está supongo que está atacando a grom brindal este un momentito está atacando a grom brindal si grom brindal ha sufrido una buena hostia del hombre árbol este le están tirando hachas vale están tirando hachas aquí un cañonazo de danza llamas vale pues básicamente aquí le meten una pedrada el zigor y acaba con este hombre árbol así que nada en retirada todas las tropas una llamarada a un green puño hierro que parece haber una llamarada le están matando a la mira pues el fuego amigo de las llamas se ha comido a grom brindal que hay grom brindal queda solamente un green puño hierro aquí está morgul también morgul lo ha derrotado y se acaba la batalla una batalla una carnicería una auténtica masacre fijaos que mis tropas se desintegraron por el desgaste al final de la batalla quedando solamente este trío de personajes que estaba muy sano ya os digo y que podía seguir invocando zombies y demás que es lo que hice para cerrar al jugador imperial para atrapar definitivamente a kalfranc que le ofrece al force su vida y a los últimos alcabuceros para que no volvieran al combate pero bueno básicamente fijaos que el jugador enano finalmente en sus tropas fueron bastante menos castigadas que las nuestras porque pese a que bueno a quien pone que quedan 284 de tropas hombres bestia habéis podido observar al final de la batalla que quedaban los cigos básicamente quedan los cigos y morgul básicamente no fijaos en el número de bajas de la gran mayoría de mis tropas esta unidad guardia de los túmulos fue la arrasada por el viento de muerte la verdad que no tuvo mucho protagonismo pero fijaos 95 103 y 196 muy decente el número de bajas 117 para los baquetes crepusculares que fueron claves para la victoria sin esta capacidad de hacer huir a todos los arcabuceros y matar también a los matadores y hubiera sido muy difícil alcanzar esa posición de la artillería las 12 espectrales un gran número de bajas en general está menos porque es la que quedó atrapada y murió fijaos 225 bajas para el duque rojo 198 de ellas puede ser no recuerdo bien con el viento de muerte y luego pues siguió consiguiendo en su camino bargo bastante bien los roles de la cripta muy bien también en los que ayer del dragón sangriento en un momento dado no pudo estar atento a ellos y los que ayer de simigrifo finalmente se salieron con la suya pero fijaos que una obtiene dos rangos y la otra otro también fue bastante interesante acabar con el tanque en una fase prematura de la batalla y bueno ya os digo a por ejemplo de jugar enano el cañón lanzaría más fue bastante rentable quizá alguno de los giro bombarderos no tanto no sé si a ver vamos a verlo tenemos rangos de experiencia joder 191 bajas este cañón brutal básicamente el jugador enano disparó mucho tiempo con la artillería no entonces las baterías de cuentes de cuentes gestor también hemos visto que algunas cuantas bajas ya os digo más o menos el jugador hombre bestia pudo hacer bastante daño al jugador de los elfos silvanos como mínimo se comió muchas flechas y dejó secos a los forestales y luego pues el jugador fosil vano simplemente no pudo con morgo y los cigos tuvo mucho desgaste en sus hombres árbol que eran grandes tanques de daños pero no pudo levantar más allá de eso no entonces se quedaron un poco los cigos contra los hombres árbol cuando ya llegó nuestro jugador enano pues pues básicamente no pudo hacer nada el jugador de enanos del rival tenía mucha mucha artillería básicamente entonces una vez se quedó un inutilizado a la artillería y no pudo hacer demasiado sus matadores un gran número bajas pero fijaos qué unidades así como los la guardia de la puerta de la cumbre de estos barbas largas pues no tuvieron gran peso de hecho ni siquiera sus personajes tienen un gran número de bajas a una batalla muy épica muy muy sangrienta la verdad os puedo confirmar que este lunes vais a tener podcast especial de bretonia para todos aquellos que queréis saber de bretonia ya os digo pues va a ser un podcast muy interesante también comentaremos el folclore del duque rojo que es una leyenda del pueblo bretoniano un antiguo duque de aquitán y demás también vais a saber un poquito sobre musilón y demás muchas cosas muchos detalles interesantes sobre bretonia si queréis saber un poquito de la historia y demás pasaros por ahí a escuchar el podcast como digo vamos a jugar campaña la semana que viene ya lucía en otro vídeo pero bueno probablemente me decante por el lado hechicera para la campaña ya os lo voy avisando para hacer la campaña de bretonia y nada pues eso haremos retos haremos cosas que ya la gente se ha animado a decirme así que nada va a ser una semana muy interesante echarle una nota una un vistazo a las notas del parche también como os digo si os interesa y nada más espero que se haya servido este vídeo que os haya gustado y nos vemos el próximo adiós